Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludando a tu amiga Bárbara Martínez. Vlogs, el día de hoy estamos abriendo lotes nuevos, chicos. ¿Y qué creen? Nos están saliendo muchísimo producto, chicos. De hecho, estamos organizando aquí un poco. Estamos tratando de limpiar la entrada, desalojando todo esto que está acá y cargando, obviamente, organizando toda la mercancía que está allá atrás. Y resulta que nos salieron muchísimas, muchísimas pantunflas. Eso para mí está súper padre porque creo que nunca nos habían salido tantos lotes de pantunflas. La verdad es que los lotes de pantunflas se van a mover muy bien precisamente con lotes de invierno, chicos. ¿Cuándo se necesitan las pantunflas? Yo pienso que todas las fechas del año. Sin embargo, en invierno se mueven muchísimo más. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de esas pantunflas son, miren, calientitas, de borreguito. Vean nada más cómo son calientitas. Miran estas, aquí están, miren. La etiqueta. Chequen el precio con el que viene marcado un set de pantunflas. 30 dólares, chicos. Estas son las que vienen sin caja, chicos, eh. Pero luego hay otras que de hecho son bastantitas. Miren nada más. Con su caja, medidas distintas. El precio, 38 dólares, chicos. Un solo par de pantunflas. Hay de hombre, hay de mujer. Casi todas las que vienen en caja son de hombre. Son de caballero, miren. Súper calientitas. La marca súper conocida, marca Dockers. Pero también hay muchas distintas, chicos. No quiero que piensen que los lotes de pantunflas solamente te van a venir con pura caja. Te pueden venir así también sueltas. Y déjenme los llevo para acá, para este lado. Ahí estos lotes que estamos abriendo salieron bastantes palets con casi pura pantunfla. Entonces, este, esos lotes creo que estaría padre poderlas hacer una combinación como de pantunfla y bufanda. Que también salió muchísima bufanda. Chequen. Salieron muchas de estas otras pantunflas que están, por cierto, preciosas. Miren. Son como de tejidas. Miren qué bonitas estas. Están preciosas. ¿A poco no? Diferentes colores, miren. Diferentes estilos y diseños, chicos. Vean. También salieron muchas bufandas. Cada una de estas bufandas te viene marcado con precio de 30 dólares. La pura bufandita, miren. Está preciosa. Hay diferentes modelos, miren. Y colores. Están padres, chicos. Salió muchísimo accesorio de esto. Recuerden que ahí se vienen las fechas de frío. Octubre, noviembre, diciembre, chicos. Es cuando más producto de esto se vende. Se vende muchísimo. Se mueve muy, muy rápido, chicos. Tenemos demasiado, demasiado producto así como para el invierno. Que nosotros le denominamos lotes de accesorios para invierno. Donde te consta de pantunflas, bufandas. Vean estos qué preciosas están. Mírenme si esto no es una belleza. O sea, están hermosas. Hay unas que te vienen con suela. Miren. Por ejemplo, estas que vienen con suela. Luego hay otras que te vienen con su caja. Miren esta. Creo que es la única navideña que he visto hasta ahora. Pero miren qué bonitas pantunflas. Pudiera venirte uno que otro gorritos. Así miren gorritos con sus guantecitos. Pudiera venirte uno que otro. Realmente no son muchos porque no han salido muchos. En su mayoría, pantunflas. Yo pienso que un 80% pantunflas del resto accesorios para invierno. Pues te alistas más que nada para estas épocas de frío. Y no solamente con la ropa de invierno. O sea, que si yo te digo que si vas a invertir en ropa de invierno. Ya sea suéter. Si vas a invertir en toda esa ropa. Pan, sudaderas, chamarras. Y todos estos lotes. Te recomiendo muchísimo meterle un lote de accesorio para invierno. Porque pues se va a vender junto con pegado. O sea, quien te va a comprar un suéter. Te va a querer comprar las pantunflas. O te va a querer comprar una chamarrita. O una bufanda. Entonces eso es padre. Siempre mezclar tus lotes de distintas maneras, chicos. Estamos creando lotes de 100 y de 200 piezas en cada caja, chicos. De 100 y de 200. El costo no lo habíamos visto muy, muy a detalle. Pero es un aproximado de 3 dólares con 75 centavos la pieza. Cuando compras las 200 piezas, chicos. Pero si compras 100 piezas, te va a subir un poquito más. Se va a salir 4 dólares la pieza. 25 centavos más por pieza. Pero vale bastante la pena porque hay muchas de estas pantunflas marcadas con costo de 30, 38 dólares. Simplemente les voy a mostrar estas que están acá. Miren. Chequen. No salieron muchísimas de estas. No quiero que se me vayan a ir con la finta de que te va a venir muchas de estas. Pero muy probablemente una por lote si te toque. ¿Sí conocen esta marca? Es muy buena marca. Son pantunflas también. Te vienen marcadas con precio de 70 dólares, chicos. 69.99. Vean nada más. Las comparan mucho estas con las marca AXE. La UGG. La marca AXE. La comparan mucho porque la calidad, si no es igual, es muy, pero muy parecida. Muy alta calidad. Se ve súper bonita. Súper confortables. Están nuevas en su paquete. En plasticadas. Miren. No salieron muchas, pero sí salieron lo suficientes como para de pérdida a cada lote. Ponerles su par de pantunflas de esta calidad para que cada lote venga con una de esta marca, chicos. Así que vale bastante la pena. Ya el resto es calidad mixta de JCPenney Target, que es muy buena calidad. Ustedes saben que estas marcas son, o esas tiendas son de muy, pero muy buena calidad. Son súper recomendables. La verdad que a mí me encantan ir a comprar esas tiendas. De hecho, últimamente me he vuelto más fan de la tienda JCPenney. Antes no iba tanto, pero ahorita con que nos llegan tantos cargamentos de JCPenney, me he dado la tarea de ir para ir a ver, conocer un poco más la tienda. Y wow, me encanta la tienda JCPenney. Súper buena calidad. Hay de todo en esa tienda departamental. Y eso es algo que me llama mucho la atención de poder distribuir ese tipo de tiendas. Porque es muy, pero muy buena calidad, chicos. Y eso a mí me encanta. Tener diferentes calidades para los diferentes bolsillos de personas que ven los videos. Porque yo sé que muchos de ustedes quisieran iniciar, pero muchas veces no tienen los mil, dos mil, tres mil dólares para iniciar algo. Sin embargo, te gustaría comprar que sea bueno, bonito y barato, como le denominamos todo buen mexicano que conocemos. ¿De qué hablamos cuando nos expresamos de bueno, bonito y barato? Y eso es precisamente lo que JCPenney con Target nos vino a ayudar a nosotros. Poderles ofrecer buena mercancía, bonita mercancía y también barata, accesible en costos y en precios, chicos. Y eso para nosotros se merece un súper mega like. Accesorios de invierno hay disponibles, hay bastante. Nos acaban de salir un montón de lotes y seguimos abriendo. Y miren, siguen saliendo las pantuflas así en su caja. También vamos a procurar no echar tantas de estas porque esto te va a abarcar muchísimo espacio en tu caja. Sí vamos a procurar poner de pérdida unas tres, cuatro de estas pantuflas, pero recuerden que entre más espacio sea, más abarca tu caja y tu caja obviamente subiría de costo del envío. Entonces vamos a tratar de dividirlas de tal manera para que no sobrepase una medida de tu caja de 100 piezas, una probablemente 18 por 18 para que no te exceda el costo de 85 dólares de envío por las 100 piezas de accesorios. Ahora la de 200 piezas de accesorio, la de 200 piezas sí se tendrá que ir en una 24 por 24 porque obviamente son 200 piezas y ya te subiría el costo como a 155 dólares el costo del envío por la 24 por 24, que es el tamaño de la caja. Y obviamente tendríamos que estar balanceando muchísimo lo que son las pantuflas que vienen en caja, las pantuflas que te vienen sin caja, que son así, las bufandas, los guantes, los gorros de invierno, las pantuflas que están allá que les acababa de mostrar en los lotes nuevos y todos esos mercancías que va a estar padrísimo que los puedan ustedes también ofrecer. Ustedes estarán pagando 3.75 o 4 dólares la pieza y hay algunas piezas que vas a poder vender en 8 dólares o va a haber otras que vas a poder vender en 10 o las que les mostraba en la caja aquellas que son muy caras hasta 25 dólares pudieras venderlas de la calidad alta, chicos. Así que a todo le vas a poder hacer una ganancia. Si no es una ganancia pequeña va a ser una ganancia más o menos o una ganancia ya muy bien sustentable, chicos. Así que pues yo te recomiendo que cales estos lotes de invierno y más, chicos. Fíjense, más si piensas meter un lote de suéteres de invierno, fíjense lo que les voy a recomendar, ¿ok? Tú vas a querer ordenar esto de accesorios de invierno. Yo te recomiendo muchísimo que te agarres tu lote de suéteres, de sudaderas, de ropa de invierno, agarres ese lote de 100 piezas, te las pongamos junto con el lote de 200 piezas de accesorios o 200 y 200, yo pienso que te cabría en una caja 30 por 30, chicos. O sea que si te llevas 200 piezas de suéteres como esta calidad, suéteres como esta otra calidad que están preciosos, igual de las mismas tiendas, las marcas, mucha gente me pregunta, ¿qué marcas son? Son marcas que se venderían en estas tiendas que les comentaba. Por ejemplo, esta marca, esa es otra marca. Son muchas marcas distintas. La verdad que ahorita como para buscar marca por marca va a estar un poquito complicado esta marca. Son marcas buenas, chicos, que venden en la tienda. Vamos a ver acá de este lado. Miren esta otra marca. Bueno, esto ya se las había enseñado. Miren el suéter, qué precioso. Y te viene marcado con costo de 50 dólares un suéter, 50 dólares. Miren esta. Vamos a ver el precio de esta. 40 dólares, miren. Es de franelita. Esta es como una camisa de manga larga de franela. Esta, a ver, vamos a ver esta. Miren esta otra marca. Y te viene marcado con costo de 60 dólares, chicos. Miren. 60 dólares. Imagínense, te llevas un lote de 200 piezas de invierno, más aparte tu lote de 100 o de 200 piezas de accesorio de invierno. Te lo mixteamos, te lo ponemos todo junto y te lo podemos poner en una caja donde el costo del envío sería aproximadamente de 355 dólares a México o Estados Unidos. Los 355 a 375 varía dependiendo, obviamente, esta es la más grande que les mencionaba. Te cabe fácilmente 200 piezas de suéter y de ropa de invierno, 100 de accesorio de invierno. Perfectamente te cabe la 30 por 30 y te sale entre 355 a 375 el costo del envío a México o Estados Unidos. Y sí, chicos, la verdad que vale bastante la pena. Ya están disponibles. Váyanse preparando porque estamos a finales de agosto. Supongamos que ordenas de ya. Tu mercancía te va a estar llegando como a finales de septiembre si estás en México. Y a finales de septiembre te llega tu caja y vamos a estar entrando a octubre. ¿Qué pasa en octubre? Ya se viene el frillito, te vas preparando, vas ofreciéndole a tus conocidos. Yo te recomiendo que te alistes, te prepares porque la ropa de invierno se va a vender súper, súper bien comenzando octubre. No quieras venir a querer ordenar a finales de septiembre porque yo te voy a decir una cosa que es lo que va a pasar. Va a estar agotada. Se va a agotar la ropa de invierno, los accesorios de invierno se van a agotar si tú te esperas a finales de septiembre. ¿Por qué? Porque los momentos para invertir en ropa de invierno es precisamente en el verano. Y para invertir en la ropa de verano es precisamente en invierno. O sea que para octubre, noviembre, diciembre lo que vamos a tener es una alta demanda de lo de verano, chicos. Así que váyanse listando. El momento de comprar invierno es ya, es ahora. Así que te recomiendo que lo hagas lo antes posible porque si no se va a agotar. ¿Ok? Chicos, un fuerte abrazo. Gracias a todos por habernos acompañado. Ya llegó Isaac. Acaba de llegar. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? Muy bien. ¿Listo para trabajar? Sí. ¿Estamos esperando a un inversionista ahorita, verdad? Sí. ¿Les puedo platicar un poquito de qué es lo que está pasando? No lo hemos compartido esta oportunidad que le hemos estado dando a muchas personas en el canal de YouTube. No lo hemos compartido porque obviamente no queremos que se haga esto una revolución incontrolable. Claro. Porque estamos dándole la oportunidad a mucha gente que está cerca del área ya que hay un seguimiento que se le tiene que dar. Y ahorita en una de las citas de esta pareja que viene se van a estar llevando mercancía. ¿Puedes explicar un poquito? Pues nada, más que nada queremos ayudarle a esas personas que quieren iniciar su propio negocio y que no tienen la manera económica, pero que tienen las ganas. Entonces queremos ayudarles a iniciar su negocio, algo que ningún otro negocio hace. Me dijo, muchacho, ¿eh? Y sabes que nadie nace esto. Exactamente, hacemos cosas que la mayoría de los negocios no lo hacen. Entonces queremos nosotros confiar en ti, queremos darte mercancía, esa pequeña patadita de la buena suerte. No mucha mercancía, tampoco por mucho tiempo, ni tampoco por meses. ¿Aproximadamente cuánto es lo que... Pues mira, yo me acuerdo que cuando yo inicié, cuando recién me fui contigo, que me robaste. Ay, que te robé, se va a escuchar mal eso, van a pensar que te robé la mercancía que tenías, ¿eh? Que me fui contigo a vivir y que me convenciste, ¿verdad? Ahora resulta que yo lo convencí. Ahora resulta que los pájaros le tiran a las escopetas. Pues inicié con un préstamo de 200 dólares, Gárbara. Un amigo me prestó 200 dólares para ir a comprar mercancía. Y con esos 200 dólares fui, compré poquita mercancía, la puse en una mochilita que me prestó mi historia. De accesorios de celulares. Y me fui a vender. Ese mismo día hice los 200 dólares que me prestaron y todavía me sobraba mucha mercancía. Es exactamente lo que quiero hacer, lo que queremos hacer. No queremos abrirle una tienda a alguien porque no podemos hacer eso. Ni vamos a ser ricos ni millonarios a nadie, es solamente darte ese empujoncito de buena suerte. De esa persona que quiere levantarse y que pasó por alguna situación y que necesita a alguien que lo confíe, que le ayude, pues aquí estamos nosotros para servir. No lo podemos hacer para todo el mundo. Quisiéramos, pero es difícil. Solamente que nuestro padre nos lo autorice, ¿verdad? Que nos diga. Pero tenemos bastante mercancía, hemos sido bendecidos. Allá atrás de mí se encuentra uno de los productos que quiero darles a ustedes para que ustedes puedan empezar con algo, ¿verdad? Ahí está, Barbarita. Así es. Pues chicos, es básicamente ayudar y empoderar tu visión, ayudarte y empoderar tu negocio, empoderte dar mercancía sin que no la pagues. En consignment le llaman, que te la lleves. Obviamente hay unos pequeños requerimientos que nos des tu identificación, que nos dejes un poquito de información tuya, un comprobante de domicilio. Y es todo. No hay contrato, no hay absolutamente nada. Básicamente es ayudar, chicos. Y que ustedes también, obviamente, puedan iniciar su negocio. Yo he visto los comentarios y dicen, Barbar, es que yo quiero iniciar, pero no tengo el capital, no tengo el dinero, no tengo ni la posibilidad de invertir 200 dólares. Bueno, para esas personas es lo que queremos hacer, es poderles soltar mercancía, que ustedes la vendan y que ustedes vengan y traigan nomás el reporte a nosotros. Y digan, no, mira, esta semana vendí, si te soltamos por decir mil dólares de mercancía, que tú digas, esta semana vendí, no sé, 500. Pagas lo que vendiste y vas a, de todos modos, agarrar precio de mayorista. O sea, no vas a estar agarrando costos como si fueras a comprarlo a la tienda. O sea, vas a comprar, vas a agarrar precio de mayorista, pero vas a ir pagando la mercancía a como la vas vendiendo, básicamente. No necesariamente tienes que pagarla por delante. Ahora, no es para todos. Esto no es, hay, básicamente, no todos los perfiles van a calificar. O sea, tienes que calificar. ¿Cómo? Número uno, estando cerca del área. ¿Por qué? Porque tú mismo vas a venir a cargar tu mercancía. Vas a venirnos a dejar tu identificación. Y vas a venirnos a dejar un comprobante de domicilio. ¿Qué comprobante de domicilio es? Es, recibo de la luz, del agua, del celular, de lo que sea. Y es todo, y tu identificación. Ya con eso tú te vas, te llevas tu camioneta cargada de mercancía. Y a la semana vienes, haces inventario con nosotros, dices, esto es lo que he vendido. Pagas el costo de lo que hayas vendido en la mercancía. Algo que quisiera, te voy a ayudar a detenerlo porque sé que andas cansadita. El muchacho que vino hoy me dijo, oye, si no tienes miedo a que no regrese la gente. Le dije, pues, la verdad, no tengo miedo, le dije, pero si yo, sin conocerte, les dimos esta confianza. Ahora imagínate, ya que nos conozcamos más, ¿qué otro tipo de confianza o qué otro tipo de negocios podríamos hacer? Si es que si la persona no regresa, pues, mi modo, era todo lo que valía esa relación, esa pequeña porción de mercancía. Ahora, yo recuerdo muy bien una de las distribuidoras que nos surtean mercancía cuando iniciamos todo este trayecto en lo de los celulares, hace más de 10 años. No, es 12 ya. 12 años. Ya quedo bien atrás. Ya hemos estado en situaciones difíciles. Exactamente. En las que o pagábamos la renta o comprábamos mercancía o pagábamos comida o no traíamos carro. Llegamos a andar en bicicletas, transportándonos en nuestras bicicletas y ya éramos papás de una niña pequeñita. Hemos pasado por ciertas situaciones y circunstancias, chicos, en las que la vida nos ha hecho querer impulsar a alguien más porque alguien nos echó la mano y alguien nos impulsó a nosotros cuando nosotros pasábamos por esas situaciones. Y la verdad que a lo mejor no es mucho, pero es lo suficiente para que tú puedas iniciar algo, ¿ok? Y no viene de nosotros, créeme, lo que nosotros no... Nosotros somos tan solamente el enchufe, el outlet. Ahí es donde te conectas el abanico para que te dé aire. La electricidad, la electricidad, la energía es nuestro creador. Nosotros somos el outlet y tú eres esa que te vienes a conectar aquí con nosotros. Así es que si la persona que le demos la confianza se va y no regresa, no pasa nada. Yo pienso que ellos mismos están cerrando una puerta, una posibilidad a un crecimiento que no sabes a dónde te va a llevar. Nosotros comenzamos hace 13 años vendiendo en las calles accesorios de celulares y la vida nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué? No sé. Los planes de Dios tampoco los sé, no los conozco, tengo una idea porque sé que vamos por buen camino. Ya sería la segunda persona que le vamos a soltar mercancía. No sé, ¿quién va a ser el tercero, el cuarto, el quinto? Ahora, algo importante, antes de que nos vayamos. Porque sé que de aquí va a llover muchos mensajes de que van a querer todos... Chetos, ahora que soy más... Todos van a querer hacer la mercancía en consignment. Yo te voy a decir una cosa. Si yo, por ejemplo, estoy en la posibilidad de comprar mi mercancía, te voy a decir que lo mejor que puedes hacer tú es comprar la mercancía y tú convertirte en ese distribuidor para alguien más o en esa bendición para alguien más. Entonces, no sé, o sea, obviamente todos queremos estar en el lado bueno. Todos queremos poder ser proveedores, poder ser buenos proveedores para nuestras familias y para la gente a nuestro alrededor. Entonces, si tú realmente quieres iniciar pero no tienes la posibilidad, es ahí donde te recomiendo que te comuniques. Sé que va a haber mucha gente, sé que va a haber mucha gente que me dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué hay detrás de esto? A ver, porque nadie, nadie me extiende la mano. No, yo sé, entre tú y yo, pero sabemos de qué. Porque hasta esta persona que vino dijo, a ver, ¿cómo está? ¿Qué es el catch? El gancho es de que somos las cosas diferentes y no estamos pidiéndote dinero. Tú no lo vas a traer después de que te lo hayas vendido. Así es que no hay ni un catch. Muchos dicen, no, pues no ver hasta no creer. Bueno, pues esa es una manera de ver las cosas, ¿verdad? Lo que estoy tratando de evitar con esto es de que se inunde nuestras llamadas, nuestros mensajes, todos queriendo pedir mercancía gratis. No, acuérdate que tienes que tú saber eso. Si eres de San Diego, pues no marques. Puedes venir. ¿Verdad? Sí, tienes que estar en el área. Queremos, ahorita es aquí en el área. Vamos a iniciar aquí en el área. Más en el futuro, como vayamos viendo cómo está la situación, extendemos esto. Es más, quisiéramos ayudar a esta gente en México. Sí, claro. Gente en Centroamérica a mandarles mercancía y que nos la paguen poco a poquito. Pero vamos a ver cómo nos funciona. Solamente el de arriba nos va a decir, ya es tiempo. Ahorita nos dijo, abran las puertas. Así nos dijo. Sí. ¿Verdad? A los locales. A mí ya se me entumeó el brazo. Yo sé que tú tienes más práctica que yo deteniendo el teléfono. Mira ya mi brazote que se me hizo de tanto detener la cámara. No. Pues esto es un poquito de lo que pasa acá detrás de cámara con Bárbara Martínez Blocks. Así es, chicos. Nuevos proyectos. Ustedes saben que siempre innovando para ustedes. Para que ustedes de alguna u otra manera puedan beneficiarse con no solamente la información que les compartimos, pero con la mercancía y con los nuevos proyectos que vengan, chicos. Siempre pensando en ustedes principalmente para que el beneficio no solamente sea de este lado, sino a toda la gente que nos rodea y ve nuestros videos. Así que muchas gracias a todos por quedarse hasta este punto del video. Ponme ahí en los comentarios qué opinas, qué piensas de este nuevo proyecto, de estas nuevas ideas. ¿Tú dejarías que alguien se llevara tu mercancía sin conocerlo y que regrese después de tres días? Ponme ahí todo lo que piensas. Si estamos locos, si creen que esto funcione. Pero acuérdate que los locos son los que abren los caminos que después los sabios caminan. O sea, toma un loco a aventarse primero y decir, ay, güey, ese güey sí se aventó, mira qué loco. Y luego ya llega el sabio y dice, oh, pero si me aviento así. Y si le hago así, se va a ver mejor. Entonces, pero tomó un loco, ¿no? Para decir, ay, güey, sí se pudo. Así es que aquí están el par de locos. Esto es Edson y Ashley. Entonces, tenemos este maravilloso couple. Edson y Ashley nos han visitado. Edson, ¿nos puedes platicar un poquito por qué están aquí? ¿Cómo fue que te enteraste nosotros? ¿De dónde eres? Para empezar, somos de Fresno, California. Miramos esto en TikTok. Venimos con el nerviosismo de decir, esto no es verdad, pero esto es más que verdad. Estamos muy agradecidos por esta ayuda. ¿Qué fue lo que viste en TikTok, Edson? Literalmente miré a un hombre desconocido. Desconocido completamente. Ni su cara miré y nada más lo miré caminar. Hablando con otra persona, la persona estaba llenando su camineta de cosas. La persona es Isaac, Isaac Blanco, hablando, diciendo, ven, te podemos ayudar. No lo creía al principio. Estoy aquí y aquí estamos. Y es verdad, nos pueden ayudar. Y a otros también. Y a otros también. Nada más hay que tener la ambición de superarse y de hacer más. Entonces, manejaron desde Fresno. ¿Cuatro horas? Cuatro horas, cuatro y media más o menos. Calor y tráfico, ¿verdad? Todo un poco. Yo sé. La verdad es que nos da mucho gusto que confíen en nosotros también. Porque como dices, Edson, como dice Asli, no es nada más. ¿Qué tal que llegamos y qué tal que nos hacen algo? O que es algo raro o que nos piden dinero. Entonces, lo entendemos también. Pero qué bueno que tomaron esa decisión de venir, saludarnos, de conocernos. Al final de cuentas, también no había ningún compromiso en nada. El día de hoy se van a estar llevando algo de mercancía. Estoy seguro que será la primera vez de muchas. Y que va a llegar el momento donde dicen, ¿sabes qué, Raúl? Hoy queremos que nos ayudes a comprar un contenedor. Porque queremos comprar a Mayoreo. Y queremos, seguro estoy que si ese es su plan, lo pueden conseguir. Queremos agradecerles de verdad. Que se hayan tomado el tiempo. Que hayan confiado en nosotros. Y pues, simplemente si puedes platicarle a alguna otra persona. Que está como tú. Que dice, no será cierto. O me da miedo. No me lo va a creer. No me lo va a creer. Pero en el transcurso de que nos miramos hace un par de horas. A este momento. Literalmente hablé con unos amigos. Con unos familiares. Y como dijeron. Amén. Estoy adentro. Cuenta conmigo también. Como sea de lo que se pueda. Como sea. We're in. Agradecemos esta ayuda. Muchas gracias a ustedes, Edson, Ashley. Por confiar de verdad. Por venir. Por otorgarnos este cariño. Por regalar nuestras palabras. Les deseamos muchísimo éxito. Ahorita les vamos a traer ya su mercancía. Van a tomar el tiempo. Esperemos que vendan todo. Que vendan lo más posible. Para que empiece esa cadena. A girar. Que empiecen a generar ganancias. Y estoy seguro que muy pronto. La situación va a ser bien diferente. Van a tener mucho éxito. Siempre con muchas bendiciones. Lo hacemos nosotros también con mucho cariño. Y esperamos de verdad poder apoyarlos. Así que gracias Bárbara. Gracias Zach. Gracias a todo el equipo. De Better Life. 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 Listo. Pues a vender mucho hasta Fresno o hasta donde vaya. Hasta donde vaya. Eso. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.